... Muy buenas señoras y señores, bienvenidos... ...que tengo aquí al primer teniente alcalde... ...del ayuntamiento de nuestra ciudad de Totana... ...que lo primero que le quiero dar Juanjo... ...lo primero darte las gracias por estar aquí... ...en un día caluroso como el de hoy... ...estoy encantado de estar aquí siempre contigo... ...además aquí hace buena estar... ...sobretodo pues ahora sí... ...a responder a lo que te pregunte... ...digo que he leído por ahí que has propuesto... ...aprobar una ordenanza municipal... ...a ver si lo leo bien... ...de educación y cimismo... ...¿esto qué es? ¿nos falta cultura, nos falta educación y cimismo? Lo que se trata es de regular una... ...o sea plantear una alternativa... ...cuando existe un acto incívico... ...un acto de... ...pues que pasa prácticamente todos los días ¿no?... ...de gente que no respeta las normas... ...de personas que no respetan las normas... ...se hace botellón, se bebe alcohol en la vía pública... ...en fin, actos que los vemos prácticamente a diario... ...que en una parte muy importante son sancionados por la policía... ...y que, por la policía local... ...y que son sancionados económicamente... ...entonces hay también actos hechos por jóvenes... ...por menores de edad... ...y esto requiere una... ...tiene una sanción administrativa... ...no es una cuestión penal... ...entonces el ayuntamiento pues le pone una sanción de 200, 300... ...dependiendo de la... ...de la gravedad del asunto... ...entonces lo que se trata es de dar una oportunidad... ...a la persona que ha cometido una falta de estas características... ...que pueda, si quiere hacerlo voluntariamente... ...que lo pueda compensar... ...con... ...con trabajo a la comunidad... ...es decir, que... ...en vez de ser una sanción económica... ...pues valorar eso y que sean trabajo a la comunidad... ...sobre todo está pensado... ...en jóvenes, en personas jóvenes o menores de edad... ...que con una sanción económica prácticamente tampoco se consigue... ...no se consigue, no se consigue... ...en la mayoría de los casos... ...no se consigue el objetivo que deben tener... ...la represión por parte de... ...vamos a llamar la represión por parte de la... ...de la administración... ...en este caso del ayuntamiento... ...es decir, hay que... ...lo que pretendemos o lo que pretendo en esa propuesta... ...es que la administración sea más humana... ...no sea solo un elemento de recaudador de... ...de sanciones... ...si hay una persona que rompe un banco... ...que rompe algo que hace, destroza... ...algo que ensucia un jardín... ...o hace un acto contra la comunidad... ...pues qué mejor... ...que si voluntariamente quiere... ...en vez de pagar la sanción... ...pueda hacer trabajos para la comunidad... ...claro, esto está también pensado de la siguiente manera... ...o sea, no es algo que alguien... ...que se pueda dar como un coladero... ...es decir, los reincidentes... ...no pueden tener acceso a este beneficio... ...digamos, ni lógicamente... ...ni las sanciones de tráfico... ...ni las sanciones urbanísticas... ...ni las sanciones de la agencia tributaria... ...tampoco si es una sanción... ...recaída sobre una persona jurídica... ...siempre sobre una persona física... ...en la mayoría de los casos... ...pues son familias desestructuradas... ...o familias o jóvenes que si están trabajando... ...necesitan para pagar la sanción... ...trabajar dos o tres semanas... ...incluso algunas veces meses... ...y entonces lo que se trata... ...es que el ayuntamiento dé esa oportunidad... ...y que de alguna forma... ...yo considero que... ...y además los mismos técnicos lo consideran... ...de hecho ya se está aplicando... ...a nivel penal por parte de los jueces... ...de que cuando alguien hace trabajo a la comunidad... ...pues observa el valor que tienen las cosas... ...en cuestiones que en otros casos... ...pues de acuerdo con la edad... ...en fin, las circunstancias que se puedan dar... ...pues no se tienen ¿no? ...entonces creo que es una... ...ya se intentó hacer antes... ...pero ahora parece ser que puede... ...tiene cabida dentro de la ordenanza del ayuntamiento... ...y yo creo que es una... ...es una iniciativa bastante interesante... ...sobre todo porque le da humanidad al ayuntamiento... ...a la administración... ...por contra de ser solo... ...un elemento recaudador cuando se pone una sanción... ...es decir, se sanciona... ...pero se le da la opción de o pagar la sanción... ...o hacer un trabajo a la comunidad... ...que pueden ser domingos... ...pueden ser en las vecinas de los ancianos... ...pueden ser en temas deportivos... ¿Fines de semana? Bueno, sería adaptar a las personas... ...depende de la situación y las circunstancias que se dé... ...pues adaptarle esos trabajos a la comunidad... ...adaptárselos a que tampoco le supongan... ...un perjuicio sobre su trabajo... ...sobre nada que tenga... ...que no le vaya a venir también un perjuicio económico... ...por esa parte que tengan que dejar de trabajar... ...hay sábado, hay domingo... ...hay días de fiesta, hay noches... ...ya, ya... Oye, a ti que te va esto y a mí que me gusta también... ...el tema del patrimonio arqueológico... ...que tenemos aquí en Totana... ...sobre el tema de la Bastida y todo esto... ...vaya a llevar a pleno... ...a pleno de este mes... ...una moción para que Totana se incorpore... ...a la Asociación Cultural... ...Confederación de Pueblos Algaricos... ...alguien se preguntará... ...¿qué ventaja, qué es esto, para qué sirve... ...qué pretende? ...pues se trata de que pueblos como puede ser Anta... ...como puede ser Monachil... ...Albería... ...sí, Albería, toda esta zona... ...ahí también hay de otras comunidades autónomas... ...pues que... ...de alguna forma no es... ...nos unamos... ...no es una... ...asociación que vaya a costar dinero... ...sino que nos unamos... ...de que busquemos... ...posibilidades y proyecciones... ...y busquemos una proyección y posibilidades... ...tanto económicas como... ...de actividades culturales... ...en el conjunto... ...es decir, si... ...son... ...pueblos donde ha habido asentamientos... ...de la época algárica... ...pues que si... ...de alguna forma nos pongamos de acuerdo... ...de vez en cuando nos veamos, nos encontremos... ...y vayamos buscando posibilidades de proyección... ...de esa cultura, de la cultura algárica... ...que lógicamente Totana pues tiene una parte muy importante... ...son de muchos pueblos que se han puesto en contacto conmigo... ...para poder llevar adelante esta idea... ...y yo considero que es una idea bastante interesante... ...el que de alguna forma pues los que tenemos en común... ...de nuestro pasado en común... ...en cuanto a los asentamientos de la época algárica... ...podamos de alguna manera coordinar todas las acciones... ...que se puedan llevar a cabo... ...y los recursos que podamos conseguir en ese sentido. Sí, porque Juanjo, la unión hace la fuerza dice... ...y entonces, no sé, sería... ...esa unión pretendéis de alguna forma... ...darle un impulso más cultural... ...y sobre todo... ...intentar conseguir de la administración algo... ...el algo no lo voy a especificar... ...algo que ahora es inviable para un municipio solo. Claro, si estamos varios municipios... ...pues podemos intentar siempre... ...hay que intentar siempre... ...conseguir fondos... ...fondos estatales... ...fondos de la comunidad autónoma... ...fondos europeos para hacer actividades... ...o invertir en los yacimientos... ...en los asentamientos... ...en los restos arqueológicos... ...que pueda haber en todo lo que son los ayuntamientos... ...que se agrupen. Estas cuestiones están más que inventar, ¿no?... ...en cuanto hay ayuntamientos... ...que tienen cosas en común... ...pues si se unen pueden conseguir cosas. Otra historia es crear infraestructuras... ...que luego tienen un coste y demás... ...no, esto no se trata de eso... ...se trata un poco de buscar todas esas... ...y luego pues... ...si puede ser que tenga una repercusión... ...que también es el objetivo... ...cuando se tiene este tipo de patrimonio... ...que tenga una repercusión económica... ...a través del turismo... ...de la cultura, de las visitas de gente... ...que viene de otros... ...y que puedan hacer circuitos... ...de visitar pues todo lo que son... ...en este caso la cultura algarica. Y ya que estás aquí... ...te pregunto... ...¿cómo está el tema ese que tanto... ...bueno pues a la gente que... ...que nos gusta, ¿no?... ...y que creemos... ...que hay que apostar por... ...ese museo... ...¿cómo está el tema del museo? Yo mantengo la misma situación de siempre... ...pienso que Totana está perdiendo meses... ...porque no me dejan hacerlo... ...porque yo soy el concejal de yacimiento arqueológico... ...no me dejan hacerlo... ...porque hay... ...pues no me dejan en la Junta de Gobierno... ...como pasa con el... ...este caso y el de la... ...y el de la gran superficie... ...son dos... ...son dos cuestiones que en la Junta de Gobierno... ...hay dos discrepancias... ...es decir, yo sigo pensando... ...y lo he repetido hasta... ...y lo repetiré hasta la saciedad... ...y cuando... ...ganar Totana... ...vaya las elecciones... ...con quien vaya lo va a defender... ...y es que en Totana... ...se puedan... ...se puedan... ...promocionar... ...y se puedan exponer... ...las piezas que son patrimonio nuestro... ...y que están en la batida y encerradas... ...en un cajón... ...están encerradas... ...y nadie prácticamente las puede ver... ...y las puede disfrutar... ...eso no quita que se vaya a debilitar la batida... ...es decir, ni mucho menos... ...la batida puede ser un centro de interpretación... ...y el museo... ...estar en el municipio de Totana... ...porque eso conlleva... ...una serie de beneficios... ...desde mi punto de vista... ...hay ventajas... ...para la hostelería... ...para el turismo... ...y para que los propios totaneros... ...puedan disfrutar... ...de unas piezas... ...de las piezas... ...que son patrimonio de los totaneros... ...no son patrimonio de otra gente... ...sí... ...oye... ...he leído por ahí... ...por las páginas de... ...de internet... ...y sobre todo en la página web... ...del ayuntamiento... ...que... ...bueno... ...la declaración de... ...ha quedado desierta... ...del proceso de licitación... ...del vehículo de emergencia sanitaria... ...del ayuntamiento... ...esto para... ...tan largo que te lo he dicho... ...para que los totaneros... ...lo entendamos más fácilmente... ...no, esto es una cuestión... ...una cuestión que suele pasar... ...por desgracia a veces... ...suele pasar... ...se saca con curso un servicio... ...se saca con curso la compra de un bien... ...y no se ajustan... ...en ese momento las... ...las necesidades... ...no hay ni quien lo oferte... ...o hay personas que lo ofertan por encima... ...del dinero que hay disponible... ...en este caso... ...no hay ningún problema... ...porque... ...se va a volver otra vez a sacar... ...en la segunda fase... ...y el... ...casi con toda seguridad... ...porque ya hay empresas... ...que nos han dicho que están interesadas... ...casi con toda seguridad... ...que se va a poder adjudicar... ...es decir que... ...yo espero que para verano... ...todo lo más septiembre... ...todana tenga ya el servicio... ...el... ...este vehículo de emergencia... ...o lo llaman la ambulancia... ...para que Protección Civil... ...pueda tener también... ...un elemento más importante... ...para la hora de actuar... ...hacer actuaciones... ...en caso de emergencia... ...en caso de prevención... ...en caso de actividades... ...deportivas... ...actividades sociales... ...etcétera, etcétera... ...oye... ...mira que hemos escuchado... ...y que estamos escuchando últimamente... ...hablar y decir... ...no, no... ...no me dejan hacer... ...en el tema de la bastida... ...y en el tema de los terrenos... ...del polígono... ...tampoco... ...estos terrenos... ...bueno... ...la declaración de interés público... ...se ha aprobado en Junta de Gobierno... ...sin más no estoy informado... ...con cuatro votos a favor... ...cuatro en contra... ...y con el voto decisivo... ...del señor alcalde... ...sí, un poco como pasó con el museo... ...con la pieza... ...vas a la pieza... ...sí, sí, sí... ...este es que sí para que... ...para rascarse uno... ...tu opinión la sé... ...pues tú estás en contra de eso... ...pero... ...los razonamientos que... ...que da el Partido Popular... ...y en este caso... ...con el voto del señor alcalde... ...porque yo he estado hablando con gente... ...de este grupo político... ...y tampoco están de acuerdo con la decisión... ...bueno... ...yo no sé... ...a mí hay gente que me dice... ...bueno es que... ...la concejala esta... ...pues el concejal este no están de acuerdo... ...con lo que se ha votado... ...pero si lo han votado... ...pues no sé... ...me parece un poco contradictorio... ...estar de acuerdo... ...no estar de acuerdo y votar... ...que se está de acuerdo... ...yo creo que... ...este tema está clarísimo... ...es decir... ...nosotros defendemos una postura... ...que creo que es lógica y coherente... ...defendemos a nuestros... ...a nuestros comerciantes... ...pequeño y mediano comercio... ...es un sector de la población... ...que ocupa mucho... ...da mucho trabajo... ...incluso hay familias enteras... ...que están trabajando en... ...en los pequeños comercios... ...las tiendas de ropa... ...las tiendas de comestibles... ...en fin... ...el pequeño comercio ha sido castigado... ...en los últimos tiempos... ...sobre todo porque los tiempos van por ahí... ...o sea, tanto el Partido Popular... ...como el Partido Socialista... ...cuando han gobernado... ...en la comunidad autónoma... ...y a nivel nacional... ...han ido liberalizando el comercio... ...o sea, fomentando... ...las grandes superficies... ...una gran superficie nunca puede dar el trabajo... ...y la estabilidad que da el pequeño y mediano comercio... ...el pequeño y mediano comercio... ...en este pueblo es de lo que... ...además, aparte de la agricultura... ...es lo que más genera empleo... ...y lógicamente... ...nuestra posición... ...democráticamente... ...es decir, nosotros no vamos a tirarnos a la calle... ...a romper farolas, ¿no?... ...es decir, nosotros defendemos... ...y uno y otros... ...que hubo que apetrearon el Ayuntamiento de Totana... ...hace algunos años... ...que es que la gente tiene una memoria... ...es decir, nosotros... ...democráticamente... ...democráticamente... ...defendemos una posición... ...que consideramos que es... ...la correcta y la lógica... ...en defensa de los intereses... ...de los pequeños y medianos comerciantes... ...en este caso... ...comerciantes, hosteleros... ...artesanos... ...si alguien... ...tiene otra posición... ...pues lo que debe hacer es explicarla... ...es decir, nosotros lo explicamos de esta forma... ...pero es que además... ...eh... ...no tiene ningún sentido... ...que se permita la especulación... ...alrededor del terreno del polígono de industria... ...y me voy a explicar... ...el polígono... ...el polígono... ...yo no puedo afirmar lo que no sé... ...no tengo pruebas, no lo puedo afirmar... ...pero el polígono de industria... ...lo que sí sé es que ese terreno vale 10... ...y con esta operación se puede multiplicar por 20... ...se puede multiplicar por 20 esos 10... ...entonces hay una cuestión... ...sin ningún tipo de riesgo... ...para el que consigue ese beneficio... ...pero bueno... ...el polígono industrial es un elemento... ...dentro del ayuntamiento municipal... ...que debe ser el elemento que digamos... ...fomente la industria... ...el empleo en Totana... ...y en eso es donde yo desde el principio... ...desde el primer momento que se constituyó el polígono... ...la sociedad polimitosa he trabajado en ello... ...es decir, incluso he sido presidente durante 4 años... ...el 99 al 2003... ...y lo que hicimos fue intentar comprar terreno... ...para poner en manos de empresas... ...pues parcelas... ...o naves modulares... ...para que la gente pudiese instalarse... ...a precios baratos... ...para que generasen empleo... ...y fuesen generando una red... ...o un tejido industrial... ...que nos permitiese diversificar la economía... ...el polígono industrial está en un lugar muy apetecible... ...porque está muy bien comunicado... ...está comunicado por la variante... ...pero también está comunicado por la A7... ...y además es un polígono que tiene dotación de todos los servicios... ...incluso de hoteles... ...lo que no tienen muchos polígonos industriales en esta zona... ...entonces... ...si a ese polígono industrial... ...en vez de potenciarlo... ...ir contra la especulación... ...porque la especulación... ...y el desarrollo de un polígono de interés público... ...está reñida, está empleado... ...además de eso podemos hablar mucho de los 12 años del Partido Popular... ...además con muchos detalles podemos hablar de eso... ...lo que pasa es que me parece ahora... ...que... ...no, no, es que yo no estaba... ...sí, el Partido Popular sí estaba... ...pero yo no estaba, no... ...eso lo dicen ahora algunos del Partido Popular... ...pero es que... ...no me valen esas cuestiones... ...esas cuestiones... ...es decir... ...el polígono industrial en los últimos 12 años del Partido Popular... ...ha sido un polígono pasto de las... ...de la especulación... ...y si ahora además... ...cuando ya... ...podríamos... ...de acuerdo con el plan... ...si se aprueba el plan general... ...que esa es otra... ...que debería el PSOE dar alguna explicación sobre el tema... ...y yo creo que la tiene que dar... ...eh... ...si ahora se apruebe el plan general... ...pues por la zona esta donde se pretende hacer la gran superficie... ...es la zona digamos de entrada... ...para hacer un desarrollo... ...a base de planes parciales... ...hacer un desarrollo de ese polígono industrial... ...con sus calles, con su sedición al ayuntamiento... ...con sus jardines, con su equipamiento, etcétera, etcétera... ...si lo que se crea es una... ...por interés social una gran superficie... ...pues lo que hace el señor que vaya a construirla... ...si es que la construye... ...el que construye la gran superficie... ...porque esto me huele también un poco a los convenios... ...es decir... ...yo cojo un terreno que no vale para... ...que o sea que no tiene un valor económico... ...digamos que tiene otro tipo de valores... ...pero no tiene un valor económico... ...y entonces lo que hago es reconvertirlo en urbano... ...o en industrial, en suelo industrial... ...por la vía del interés social... ...y a partir de ahí pues me supone... ...unas plusvalías muy importantes... ...que no son justas desde mi punto de vista... ...y yo entonces lo pongo en venta... ...lo pongo en venta para que alguna gran superficie... ...pues lo compre y se monte ahí... ...estuve en contra de grandes superficies... ...que hagan la competencia desleal... ...y con todos los favoritismos por parte de la ley... ...en contra de los pequeños y medianos... ...comerciantes de Totana... ...porque les va a perjudicar y gravemente... ...todos los pequeños en general... ...a hosteleros y demás... ...pero es que además de eso... ...la forma de hacer esto puede estrangular... ...la situación... ...es decir, si se hiciese ahí un plan parcial... ...además de que dentro del polígono... ...hay terreno donde se podría hacer... ...esa gran superficie es que se quiere hacer... ...pero es que eso no interesa... ...entonces a partir de ahí... ...se puede ir desarrollando ese polígono industrial... ...a partir de esa rotonda... ...y ir generando lo que nosotros hemos pensado siempre... ...y lo que hemos soñado... ...es tener un polígono industrial... ...lo más amplio posible... ...lo más ordenado posible... ...lo más atractivo posible y con los servicios... ...el que tiene un terreno al lado del polígono industrial... ...¿tiene derecho a que se le multiplique por 10 o por 20 su suelo? Pues sí que tendrá derecho... ...yo no digo que no tenga derecho... ...lo que sí digo... ...es que si ese suelo se va a multiplicar... ...se multiplica porque se ha construido ahí un polígono con dinero público... ...porque hay unos señores que han comprado su parcela... ...y han pagado la parte que le corresponde... ...de ese polígono industrial que ahora es tan atractivo... ...por las comunicaciones... ...porque el Estado ha hecho una autovía... ...y ha hecho un enlace para que se comunique con el polígono industrial... ...porque la comunidad autónoma ha hecho otra variante... ...una vía de comunicación... ...hacia el Edo, hacia la parte de arriba del noroeste... ...y la comunicación por total a partir de ese momento... ...y todo eso es lo que ha hecho... ...y porque el Ayuntamiento ha hecho inversiones... ...se ha llevado la luz, se ha llevado el desagüe, el agua potable... ...todo eso vale mucho dinero... ...y eso se ha invertido con dinero de todos... ...con dinero público... ...entonces no tiene ningún sentido que ahora alrededor de esa obra... ...que se ha hecho, de ese polígono... ...alrededor se compre barato... ...se compre en plan rústico... ...y por la vía del interés social se recalifique... ...y se convierta en un beneficio especulativo... ...es decir, que se multiplica sin ningún sentido... ...sin que haya una aportación en condiciones del dueño... ...o de los dueños de esos terrenos... ...y lógicamente el peor cáncer que puede tener el polígono industrial... ...o todos los polígonos industriales... ...es que a su alrededor estén trabajando y fomentando... ...los especuladores... ...que es lo que ha pasado en Totana... ...con el polígono industrial en otras zonas... ...y claro, eso nosotros no lo vamos a permitir... ...con nuestro voto no lo vamos a permitir... ...vamos a ser coherentes con nuestra posición... ...y siento mucho tener divergencias siempre con el gobierno... ...incluso siento mucho tener divergencias en el pleno... ...con los restos de los concejales... ...pero cuando algo es lo que consideramos de justicia... ...pues no vamos a pasar nosotros... ...no vamos a pasar por ahí... ...pero no solamente eso... ...hemos perdido la votación en la Junta de Gobierno... ...por el voto de calidad del alcalde... ...como sucedió con las piezas de la bastida... ...con no bajar las piezas de la bastida... ...pero eso no quita que nosotros no vamos a ceder... ...nosotros siempre defenderemos esa posición... ...y en este caso si en Murcia... ...si cuando el expediente llegue a Murcia... ...ahí estará a ganar Totana Izquierda Unida... ...para presentar las alegaciones... ...y plantearle a la administración regional... ...que eso es una operación especulativa... ...perjudicial para el pueblo de Totana... ...que sólo beneficia a una persona o a dos... ...a una empresa que pueden ser legítimas a sus... ...pretensiones... ...yo no discuto eso... ...no voy a poner en duda la honestidad de nadie... ...y sobre todo que perjudica muy gravemente... ...pues a un sector tan importante... ...que han castigado en los últimos tiempos... ...como es el sector del comercio y la artesanía... ...la hostelería... ...del municipio de Totana... ...que lo que hay que hacer es tomar medidas... ...para ir fomentando el que la gente... ...pue compre en Totana... ...o que cada vez... ...o amortiguar lo que ya son leyes... ...que son muy perjudiciales para ello... ...bueno como tendremos tiempo de seguir hablando de este tema... ...te sigo preguntando de más cosas... ...a ver, digo que... ...tú del tema del agua conoces ¿no? ...el tema de Urbase y todo esto... ...hombre, conozco bastante... ...vale, vale, vale, vale... ...yo he estado trabajando en el servicio de agua del año 81... ...se dice mis oposiciones... ...y saqué la plaza para trabajar en el servicio de agua... ...parece ser que... ...desde una parte se dice que... ...el municipalizar... ...el servicio de agua estuvo muy bien... ...que lo hizo el Partido Popular... ...yo recuerdo que... ...días pasados estuve aquí al... ...a uno de los miembros del PP... ...Félix reconoció que... ...que lo del terreno del Ayuntamiento... ...era un pelotazo... ...está grabado... ...desde el 2012 hasta el 2018... ...parece ser... ...que el Ayuntamiento... ...ha percibido... ...gracias... ...a la gestión... ...del Partido Popular... ...no pagar los 10 millones... ...y si recibís 12 millones de euros... ...yo te pregunto... ...¿qué sabes tú de esto... ...Juanjo... ...explícamelo porque... ...en primer lugar yo... ...dos que tengo... ...y dos que no pago... ...no, en primer lugar yo creo que... ...no, no, esto es muy serio... ...en que os habéis gastado... ...don Félix tiene bastantes lagunas... ...¿dónde está? ...don Félix tiene bastantes lagunas... ...en esta materia... ...es decir... ...¿por qué se... ...por qué... ...se remunicipaliza el servicio... ...por qué se echa una empresa del servicio... ...pues sencillamente... ...se echa una empresa del servicio... ...porque... ...en el 2000... ...en el 2012 se echa una empresa del servicio... ...porque en el 2009... ...se había hecho un contrato... ...leonino para el Ayuntamiento... ...que firmaron... ...alguno... ...esa palabra lo he oído yo en alguna cosa... ...sí pero es que... ...esa palabra quien la dijo la señora Isabel... ...firmó y votó ese acuerdo leonino para el Ayuntamiento... ...y fue un acuerdo... ...en el cual... ...el... 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 ...la empresa... ...le aportaba 6 millones 200 mil euros al Ayuntamiento... ...de esos 6 millones 200 más de la mitad... ...era una deuda que tenía... ...de la basura... ...generada por el Partido Popular... ...es decir que el Ayuntamiento en aquel momento... ...cogió 2 millones y pico de euros... ...y a cambio... ...a cambio... ...el Ayuntamiento se comprometía... ...en esa ampliación del servicio... ...se comprometía... ...a una operación que es lo más nefasto... ...de lo más nefasto que yo he visto en mi vida... ...era una operación de la siguiente... ...decía... ...yo le doy a usted 6 millones 200 mil euros... ...y el Ayuntamiento decía... ...yo recojo 6 millones 200 mil euros... ...y me comprometo con usted... ...a ir devolviéndoselo... ...en función de un cálculo... ...totalmente descabellado... ...por el cual pues en total... ...en este momento tendríamos que tener... ...59 mil habitantes... ...y no sé cuánta más facturación... ...como se va a facturar... ...a 3 o 4 millones... ...o un 8% cada año más... ...pues... ...la empresa lo va a cobrar de esa facturación... ...pero es que además ponía... ...Firman lo siguiente... ...si no se consiguiera la facturación... ...que se plantea en este cuadro... ...esos documentos los tengo yo en mi poder... ...pero bueno, como me lo sé de memoria... ...lo voy a explicar... ...y creo que la gente lo va a entender... ...como... ...si no se llega a esa facturación... ...la empresa tiene derecho... ...a quedarse con todo el dinero... ...e incluso con lo que se cobra... ...en la factura de la basura... ...cuando lo que se cobra la basura... ...cuando se cobra la factura de la basura... ...sirve... ...en teoría... ...para pagarle a la empresa... ...que recoge la basura... ...no a la... ...no para eso... ...entonces claro, llega un momento... ...en que como esa operación... ...era tan descabellada... ...que no tenía ni pie ni cabeza... ...pues... ...la empresa dice... ...bueno pues ahora yo quiero cobrar mi dinero... ...y hablo de esto ahora... ...porque hay tantos años por detrás... ...por detrás que en ese momento no hablaba... ...porque yo era un trabajador... ...no tenía nada que ver con la empresa... ...pero yo era un trabajador... ...yo trabajaba en la calle... ...reparando averías... ...o haciendo lo que fuese... ...y yo no tenía... ...a mí me daba igual que la empresa ganase más... ...que fuese esa... ...que fuese otra... ...porque he pasado por cuatro o cinco empresas... ...que han ido concatenando... ...y quedándose con los trabajadores... ...entonces... ...la empresa dice... ...bueno pues... ...como no... ...como esto pone... ...que si me puedo quedar con la basura... ...se queda con ese dinero... ...y claro llega un momento en que el Ayuntamiento... ...el Partido Popular... ...ve que el Ayuntamiento está totalmente angustiado... ...y palabras textuales de una persona... ...que igual en algún debate político... ...lo podemos sacar en el futuro... ...que dice... ...bueno... ...echamos a la empresa... ...no le pagamos Alta y Villa... ...más que en el fondo fue lo que hicieron... ...y así... ...pues como la situación del Ayuntamiento es complicada... ...pues podemos seguir pagando las nóminas... ...y un poco es lo que... ...un poco no... ...eso es lo que pasó... ...eso sucedió... ...claro... ...se echa a la empresa... ...se sigue sin pagar al Tevilla... ...porque el Tevilla no lo ha pagado... ...el Partido Popular... ...el Tevilla se ha pagado estando este alcalde... ...y además se ha pagado negociando... ...con los fondos de ordenación... ...y el mismo... ...el mismo Manconiacral del Tevilla... ...lo ha reconocido públicamente... ...que... ...que en la época de este alcalde... ...es cuando se ha pagado... ...se han sentado las bases para... ...para liquidar la deuda prácticamente... ...que dejaron los del Partido Popular... ...es decir... ...que eso que dice Félix... ...pues tiene... ...don Félix tiene algunas lagunas... ...pero es que además... ...hablar de una sentencia... ...que no es firme... ...generalmente... ...por prudencia... ...sería conveniente esperar... ...claro... ...por la parte que nos toca... ...al ayuntamiento... ...yo estoy de acuerdo cuando dice el alcalde... ...no vamos a recurrir... ...yo estoy de acuerdo con no recurrir... ...porque creo que la sentencia no es... ...tan perjudicial como podía ser... ...para el ayuntamiento... ...son 6 millones sin costa y sin intereses... ...pero esa sentencia no es firme... ...y en la sentencia... ...normalmente puede haber más partes... ...pero normalmente hay dos partes... ...está la parte del ayuntamiento... ...el pueblo de Totana... ...y está la parte de la empresa que ha demandado... ...quien puede presentar una... ...una... ...reburrir esa sentencia... ...puede ser una parte... ...entonces si el ayuntamiento no recurre... ...porque no nos interesa... ...pienso que nos interesa... ...pienso en este caso... ...que nos interesa... ...pero tampoco estoy cerrado a hacerlo... ...a no hacerlo... ...pero está también la otra parte... ...que es la empresa... ...que pedía más de 10 millones de euros... ...y los intereses... ...y solo ha visto que la sentencia le da 6... ...con lo cual... ...en este caso... ...como en la sentencia que viene después... ...que de eso no habló don Félix... ...que la sentencia del gallego... ...de los 2 millones y medio... ...más intereses, más costas... ...que ahí sí que hay... ...intereses y costas... ...y sé de lo que digo... ...lo digo porque yo no soy... ...el que él dice que... ...que escribe en las redes... ...pero luego en los plenos no hablaba... ...es decir, yo sí sé de lo que va la historia... ...sé sé de lo que va la historia... ...y él sabe que yo sé de lo que va la historia... ...es decir... ...esa sentencia... ...no es... ...no está... ...no es firme todavía... ...y sería... ...y yo hablaré en detalle... ...de esa sentencia de Urbasa... ...cuando realmente sea firme... ...espero... ...que en los próximos días... ...pues si es firme... ...poder hablar... ...y si se recurre... ...y si se recurre por alguna... ...por la parte... ...por la otra parte... ...por la parte de la empresa... ...pues también tendré que hablar... ...y tendré que explicar a los ciudadanos... ...a consecuencia de qué viene esta historia... ...esta cuestión... ...de ruina para el ayuntamiento... ...o sea que ahora no se quieran... ...asumir responsabilidades... ...quien realmente tiene la responsabilidad... ...y luego está la otra sentencia... ...que viene a los dos o tres días... ...que es la sentencia del convenio del reiguero... ...que son dos millones y medio... ...más los intereses más las costas... ...que ahí sí que podría decir Don Felice... ...y bueno yo vuelvo otra vez a repetírselo... ...¿dónde metieron ese dinero... ...y por qué no se pagó ese dinero en su momento... ...cuando sí que lo recaudaron... ...porque se fue ingresado en ese momento... ...por este señor... ...que por cierto después de esa situación... ...de firmar ese convenio... ...y pagar ese dinero... ...fue cuando ya se organizó la Operación Totem... ...cuando vino la Guardia Civil y levantó aquí... ...en peso al pueblo de Totara... ...con los temas de corrupción... ...que ya sabemos y que hemos sufrido lamentablemente. ...que lamentablemente vamos a pasar la historia por ser... ...yo no digo que el conejito de India es de la OCU... ...o de la OCU... ...o de la OCU... ...o de la OCU... ...de la OCU... ...unidad central operativa de la OCU... ...sí, pero yo sí digo que... ...que hemos pasado por... ...con la imagen de eso de... ...de ser un pueblo un poco... ...chorizo... ...o el pueblo no... ...el pueblo no es chorizo... ...los gobernantes... ...el pueblo y su nombre... ...los gobernantes... ...el pueblo de Totara... ...su nombre y su historia... ...es un pueblo honesto, limpio... ...puede haber gente que no sea... ...que no sea limpia... ...y ahí es donde hay que centrar el tema... ...no en el pueblo... ...el nombre del pueblo... ...el buen nombre de Totara... ...está muy por encima de cualquiera... ...y rectifico... ...y ratifico tus palabras... ...Juajo, que muchísimas gracias... ...a ver si puedo hablar contigo... ...antes de irnos de vacaciones... ...cuando quieras... ...venga, estamos aquí de acuerdo... ...oye, y a ver si algún día nos tomamos... ...un sensual, como yo digo, eh... ...con el amigo Rosa... ...y también compartimos unos calotros... ...también compartiremos algunos calotros... ...venga, gracias... ...con Salva también... ...ah, Salva... ...Salva, a Salva le gusta... ...bueno, a todos ustedes... ...señores y señores, con calotros... ...con... ...con... ...almonía, con ilusión... ...con ganas, con optimismo... ...de esta salimos, en Totana... ...queden con Dios... ...